¿Qué tal amigos? Estamos en este día visitando el metro. Recordarles que este proyecto se hizo hace 11 años y hoy se hace realidad. Hoy primero de diciembre ya entra en funcionamiento. Hoy vamos a ingresar pagando 45 centavos. Recuerden que hay muchos métodos de pago para viajar en el metro de Quito. Estas son las máquinas donde depuestamos los 45 centavos para poder viajar en el metro donde nos entregan un ticket. Bueno, aquí es donde hay los lectores de los QR para poder ingresar ya a las cabinas del metro. Acá estamos enfocándonos en las gradas eléctricas a tomar ya los vagones del metro. Discúlpenme, no puede correr que no pude. ¿Una bebé? Aquí podemos ver ya los vagones van a ir a pasar a 2 metros de 20, 0 kilómetros. Bueno, aquí vamos viendo el interior del metro. Sumamente hermoso. Les invitamos a todos a conservar estas unidades. Estamos desde el interior del metro. Su atención, por favor. Por su seguridad, una vez iniciado el cierre de puertas. No entienden subir ni bajar del camino. Bueno, nos vamos de retorno para acá. Sumamente largo este metro. Acá, siempre se ve. Bueno, por acá esperemos a que ya arranque. Para ver cómo se siente el viaje. No, yo me siento, no, yo me siento, no, yo me siento. ¿Primera vez? Bueno, estamos llegando a la estación La Pradera. Próxima estación, El Ejido. ¿Qué tal amigos? Hemos viajado aproximadamente en media hora de la estación de Labrador a Quitumbe. Esta es la estación de Kitumbe. Pueden observar. Por favor,ellda. Si no estoy sin esto, no te para caso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. Yo soy Efra. Gracias.